¿Cómo los narcisistas falsifican el futuro para manipularte? Bienvenidos. Te dicen que se preocupan por ti, comparten sus esperanzas, sueños y metas contigo. Dicen que quieren llevarte a grandes vacaciones. Dicen que compren una casa juntos. Dicen querer apoyarte en todo lo que necesites. Y así la lista continúa. Pero si es un narcisista, cuando llega el momento de llevar a cabo esos planes, lo único que tienes son excusas. La falsificación del futuro es básicamente un bombardeo de amor a gran escala. Los narcisistas pueden atraer a las personas a una relación prometiéndoles el sol, la luna y las estrellas. El futuro falso se trata de manipulación para obtener algo de ti en el ahora. En realidad, no están pensando en el futuro. Afortunadamente, existen formas de detectar futuras falsificaciones para no quedar atrapado o atrapada en una relación con un narcisista. Las falsas promesas de las falsificaciones futuras La falsificación del futuro es cuando una persona hace falsas promesas sobre el futuro que compartirán juntos. Un narcisista no tiene la intención de cumplir estas promesas, pero quiere que tú creas que sí. Los narcisistas siempre fingirán un futuro para crear la ilusión de una gran inversión, un gran interés o profundos vínculos emocionales. Quieren manipularte para que creas que están más involucrados en la relación de lo que realmente están. Específicamente, el narcisista alimenta a la otra persona con mentiras basadas en lo que cree que la otra persona desea tan desesperadamente que suele ser una relación comprometida. El narcisista a menudo hará promesas que se alinean con nuestro deseo de conexión o de una pareja a largo plazo. Por ejemplo, fingirán un futuro para crear la ilusión de una gran inversión, un gran interés o profundos vínculos emocionales. Cuando el futuro de alguien nos engaña, nuestra percepción de la realidad se distorsiona. Nos enfrentamos a la realidad de no conocer muy bien al narcisista, en contraste con las promesas y el futuro que deseamos fuertemente. Les creemos porque nos hacen vulnerables. Es especialmente difícil para nosotros no creer en sus mentiras porque crean una fantasía que refleja nuestras necesidades y deseos más sinceros. Esto nos hace vulnerables y susceptibles a que el narcisista se aproveche de ellos. Ya que creemos que tenemos una conexión mucho más profunda de la que realmente tenemos, la falsificación futura se asocia con el narcisismo cuando se usa como táctica para prevenir el rechazo o el abandono, sin tener en cuenta el dolor que causa. Esencialmente, es inseguridad unida a inestabilidad. Aunque se desconoce la causa del narcisismo, las investigaciones han demostrado que las experiencias tempranas de la vida como el abuso, los elogios excesivos, el trauma, la genética y la cultura están asociadas con este tipo de comportamiento. Ejemplos de falsificaciones futuras En una relación romántica, tu pareja habla sin parar de crear un futuro juntos. Quieren apresurarte para que tomes decisiones con ellos física y o financieramente. Por ejemplo, mencionan planear un viaje contigo, decorar juntos tu futuro hogar, conocer a tu familia o casarse contigo. Sin embargo, esos eventos nunca sucederán. En tu trabajo En el trabajo, tu jefe promete darte un aumento y o un ascenso para mantenerte motivado o motivada. Sin embargo, a medida que pasan los meses, tu arduo trabajo no da sus frutos. En tu familia Confrontas a tu hermana por sus chismes. Ella te dice que cambiará su comportamiento, pero no tiene intención de hacerlo. Al mes siguiente, vuelve a hablar a tus espaldas. ¿Saben los narcisistas cuando nos van a engañar en el futuro? Algunos narcisistas lo saben y otros no. Es difícil decir si alguien nos está haciendo eso a propósito. Es posible que una persona con trastorno de personalidad narcisista no reconozca su comportamiento problemático. Incluso cuando se lo indiques, lo más probable es que se nieguen a creerte y eviten buscar ayuda profesional. Por ejemplo, no todas las promesas incumplidas son mentira. Por lo general, las promesas excesivas representan una lucha interna, como ilusiones, errores de juicio, evitación de conflictos o circunstancias cambiantes. Las promesas incumplidas repetidamente también afectarán una relación, pero no necesariamente indicarán la falta de empatía o el engaño deliberado, que es parte de una futura falsificación. ¿Cómo pueden las falsificaciones futuras afectar las relaciones? Sabemos que si nuestra pareja tiene este tipo de comportamiento, no nos pinta bien. De hecho, hay dos consecuencias que son más notables de fingir en el futuro en una relación. 1. Erosión de la confianza y la comunicación. Cuando alguien nos miente crónicamente, resulta imposible creerle, diga o no la verdad, así que la falsificación futura puede limitar las herramientas disponibles para fortalecer nuestra relación porque la comunicación no tiene sentido ni confianza. 2. Inseguridad. Cuando nos han mentido, podemos sentirnos críticos con nosotros mismos por ser tan confiados o decirnos que es vergonzoso que se hayan aprovechado de nosotros. Curiosamente, las futuras falsificaciones también pueden afectar la autoestima del futuro farsante, pues nunca sabrán si podrían haber construido o mantenido la relación de manera auténtica. 3. Banderas rojas que pueden indicar falsificaciones futuras. Las falsificaciones futuras pueden ser especialmente difíciles de resistir cuando las mentiras representan tus deseos más sinceros. Sin embargo, aquí hay señales de alerta a las que debes prestar atención en tu relación. 4. Quieren apresurar las cosas contigo física y o financieramente. 5. Te hacen sentir como en un cuento de hadas cuando estás con ellos y hablan de manera grandiosa. 6. Hablan de cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. 7. Constantemente no hacen lo que dicen que harán. 8. No se responsabilizan cuando las confrontas por sus promesas vacías y su falta de acción. 9. Rara vez te piden disculpas. 10. ¿Cómo lidiar con ser falsificado en el futuro? 10. En primer lugar, honra tus propios límites. 11. Aclarar tus propias necesidades es el primer paso para establecer límites. 12. No aceptes comportamientos ni te involucres en situaciones que te pidan que dejes de lado tus necesidades. 13. Si constantemente te prometen cosas en este momento y te sientes incómodo o incómoda, 14. Cambia la conversación o pide posponer estas promesas e ideas si aún no te sientes preparado para ellas. 14. En segundo lugar, confía en tu cuerpo. 15. Es posible que una parte de ti esté ansiosa por creer que tu pareja realmente tiene en mente tus deseos más profundos y hará las cosas que prometió hacer. 16. Sin embargo, es posible que sus acciones puedan contar otra historia. 17. Así que tómate el tiempo para hacer un balance de tus sensaciones físicas y escuchar sus mensajes. 17. En tercer lugar, busca coherencia. 18. Observa cuán consistentes y confiables son en las interacciones cotidianas, en la relación contigo y en la forma en que interactúan con los demás. 19. ¿Se sugiere que nos preguntemos si esta persona generalmente hace lo que dice que hará? 19. Se nos aconseja no apresurarnos a asumir compromisos o decisiones importantes en las primeras etapas de una relación. 20. Date tiempo para conocer a tu pareja y a ti mismo dentro de la relación. 21. Si notas que tu pareja está tratando de apresurar las cosas o convencerte de que los siguientes pasos para los cuales no estás listo o lista, asegúrate de establecer sus estándares en la relación y que vayan a un ritmo con el que te sientes cómodo o cómoda. 22. En cuarto lugar, espacía tus fechas. 23. Espacía las fechas para las que la otra persona tenga la oportunidad de cumplir sus promesas. 24. A menudo las falsificaciones futuras les dan a los narcisistas más acceso a sus víctimas en el presente. 25. Para evitar esto, no apresures las cosas. 26. Finalmente, puedo decirte que cada relación tiene sus defectos. 26. Sin embargo, cada relación debe basarse en el respeto mutuo y la honestidad. 27. Si tu pareja no predica constantemente con el ejemplo, puede significar que está fingiendo un futuro contigo. 27. Establecer límites, escuchar tu cuerpo y tomarte el tiempo para conocer a alguien, te ayudará a prepararte para una relación sana y exitosa. 28. Sin más por ahora para compartir contigo, déjame agradecerte por tu amable compañía y también déjame convidarte para que te suscribas a mi canal y me des un like, si este breve estudio te ha parecido provechoso e interesante. 29. Mil gracias por tu atención, un gran abrazo y hasta pronto.